Amm, Gudes, la maldita 6x8, Cristian Tisca, Charcos en Oriente El que se lava a sí mismo, siempre encuentra a quien se rea de él Lo cual no es cómico, sino trágico Uno debería examinarse a sí mismo un largo tiempo antes de pensar en condenar a otros Concibo las religiones como narcóticos Por encima de todo no te mientas a ti mismo El hombre que se miente a sí mismo y escucha su propia mentira Llega un punto en que no se puede distinguir la verdad dentro de él o alrededor de él Y por lo tanto pierde todo respeto por sí mismo y por los demás La exploración de la conciencia de cara a la experiencia psicodélica Pasa por ser revelada con una serie de símbolos arquetípicos Que a su vez interpretaremos como nuestro propio ser en ellos Juegos míticos y de todo tipo de acertijos En los que tomamos parte pero que en el momento podemos ver más allá del fenómeno Desde una posición externa, desde el estanter de lo inexplicable Posiciones que expanden lo concebible a nivel cognoscitivo Y que generan nuevas formas de pensar más allá del lenguaje A lo que como una herramienta más a la que estamos constantemente atados Requerimos un descanso para atendernos desde otras posiciones más abstractas o distintas simplemente El que se alaba a sí mismo siempre encuentra quien se ría de él Lo cual no es cómico sino tráfico Uno debería examinarse a sí mismo largo tiempo antes de pensar en condenar a otros Consigo a las religiones como narcóticos No intentes cambiar a nadie, limítate a iluminar Porque es tu luz la que invita a tu prójimo a cambiar Que en esos tiempos extraños en que elegiste volver Tu tarea compañero no es otra que la de ser Y si ese que va a tu lado se encuentra dormido acaso Respeta su desarrollo y su aparente retraso Conténtalo con ternura y acéptalo tal cual Y déjalo que prosiga marchando sobre sus pies No te olvides que él está siguiendo su plan de vida Ese que el hermoso alma al preparo su venida Y tú no puedes lograr que le veas sus vibraciones Ni comprensiones abiertas ni sus tigres empujones Porque hay ciclos en la vida que no se pueden forzar Ya su corazón un día se abrirá de par en par Y entenderá cabalmente de forma clara y certera Que esta vida es solamente una ilusión pasajera Tú entra en tu propio silencio Y en forma suave y callada deja que tu luz interna se filtre Por tu mirada Tu impronta suave y sirena produce su propia acción Y esparce sobre las cosas silencio esa inspiración Y cuando dejas que el otro transmute su propia cruz No intentas cambiar a nadie y deja que encuentre su luz El que es el lago a sí mismo No siempre encuentra quien se ría de él Lo cual no es cómico Sino trágico Uno debería examinarse a sí mismo Un largo tiempo antes de pensar en condenar a otros Hoy se alivó a las religiones como narcóticos Ah, ah, ah Good days Produciendo la maldita 668 Chocos en Oriente Cristian Tisca Así mismo estimpe este tema Tenta